Generan un basurero en Arroyo de los Puercos. El famoso Arroyo de los Puercos que se cruza en la calle y reforma en la colonia Barrio de las Lomas constantemente está lleno de basura que tiran los peatones y comerciantes de la zona. Cabe señalar que los desechos que se pueden encontrar son llantas, bolsas de basura, botellas de plástico, botellas de cerveza y hasta costales de latas y algunos pañales que hacen que caminar por la zona sea una mala experiencia. Pese a la contaminación, insalubridad y mala imagen que esta situación genera, ningún vecino ha querido dar testimonio de cómo se ha ido provocando este problema. Quizás porque están conscientes de que también son culpables. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios.